Aquí va Paquito 206, que es el segundo mejor bajador de la comunidad después de mí. Aquí va Conchito, el penúltimo bajador de la comunidad. Diré quién es el último para salvar su intimidad. Aquí va Lino, es el tercer mejor bajador de la comunidad después de mí y de Paquito. Aquí va María, que es la antepenúltima. Por encima de Pepe Javier y el último, que no diré su nombre.